Buenos días, aquí estamos otra vez y en esta ocasión vamos a presentar una serie de vídeos que desde luego consideramos clarificadores e importantes. Efectivamente, como bien dice el título, en España no hay un sistema político democrático y esto es algo que casi nadie sabe en este país, ya que todos los políticos visibles, todos los medios de comunicación visibles y todos los segmentos educativos no paran de decirnos que vivimos en una democracia. De nuestra democracia. Y reivindicar, más de 35 años de democracia. Lo que está en juego en estos momentos es la salud de nuestra democracia. Porque creemos que en democracia la libertad no puede quedar marcada por la coacción de una amenaza de muerte. De hecho, es común ver entre diferentes políticos el uso del término democracia para validar sus propuestas o para desprestigiar las propuestas o las acciones de los adversarios. Y comúnmente estas referencias carecen de sentido real y se usan como etiquetas sagradas vacías de contenido. Por tanto, hay que empezar con una primera y obligada pregunta. ¿Qué es la democracia? Ante esta cuestión, la mayoría de las personas contestan. Contestan. Votar. La democracia es igual a votar. Sin embargo, con el franquismo se votaba parte de la configuración de las cortes en los llamados tercios de familia. Y todos estaremos de acuerdo en que la España franquista no era una democracia. Por otro lado, en Corea del Norte hay elecciones que configuran su parlamento cada cinco años. Y también estaremos de acuerdo en que Corea del Norte no es una democracia. Entonces, ¿qué hace falta para que un sistema político sea democrático? Dos cosas. Representación ciudadana y división de poderes. Se requieren esas dos cosas y no solo una de ellas. Pues bien, España no tiene ninguna de las dos. Pues bien, España no tiene ninguna de las dos.